Asistidos dos bañistas de 78 y 72 años por ahogamiento en Torrevieja y Benidorm. Dos hombres han sido asistidos por los médicos del SAMU y trasladados a centros hospitalarios con síntomas de ahogamiento. El primero de los siniestros ha ocurrido en la playa Acequión de Torrevieja, donde se ha sacado del agua inconsciente a un hombre y se ha movilizado una unidad del SAMU. El bañista de 78 años ha sido trasladado al hospital de Torrevieja en una ambulancia de soporte vital avanzado. Por otro lado, el Servicio de Socorrismo de la playa de Levante de Benidorm ha solicitado la intervención del CICU para asistir a un hombre semiahogado y se ha desplazado hasta allí una unidad del SAMU y otra de soporte vital básico. El equipo médico del SAMU ha asistido al bañista de 72 años por síntomas de ahogamiento y tras ello ha sido evacuado en la ambulancia de soporte vital básico al hospital Marina Baixa. 17 personas migrantes de entre 24 y 44 años han sido auxiliadas tras llegar a tierra a la altura del Cabo de Santa Pola. La actuación ha ocurrido a la altura del Faro de Santa Pola cuando los migrantes, 16 hombres y una mujer ya se encontraban en tierra firme, en un relativo buen estado de salud. La embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado un ejemplar de tortuga boba en aguas de la isla de Tabarca que se encontraba enganchado en un conjunto de botellas de plástico empleado probablemente para señalizar artes de pesca ilegales. El animal ha sido trasladado a las instalaciones de la Fundación Oceanographic para su recuperación. Por otro lado, la Guardia Civil de Alicante recibió una llamada alertando de que había sido avistado otro ejemplar de la misma especie, desobando en la arena de una playa de guardamar del Segura. Las patrullas del Sepron aseguraron la zona para evitar que el animal fuera molestado hasta la llegada de los especialistas de la Universidad de Valencia y de la Fundación Oceanographic. La tortuga había desobado 130 huevos que, siguiendo el protocolo de actuación, fueron cuidadosamente recogidos por los expertos, llevados una parte hasta las instalaciones del Oceanographic y hasta una playa protegida en Valencia para garantizar que salgan adelante el mayor número posible de crías. Tras ser evaluada por la veterinaria de la Fundación Oceanographic y a la vista de que el estado de salud era el adecuado, la tortuga hallada fue devuelta a su hábitat.